Adopté a mis dos gatos en una asociación que se llama Doganzo y coincidía que los dos sean pequeños, pero bueno, si volviese a adoptar, adoptaría a gatos más mayores porque luego te vas haciendo más consciente. Al principio, además yo lo hice en la época youtuber, yo no sé si recuerdas, Judith, todos los youtubers adoptaban animales. Entonces, claro, de repente teníamos todos 200 millones de animales que luego hay otra pregunta también que es adoptar por adoptar, ¿no? O comprar, me da igual. Porque yo me acuerdo todo el proceso y hay gente que tiene miedo de castrar a los gatos porque se vuelven más tal o más cual, que no pasa, ¿no? Yo cuando adopté en la asociación viene con su chip, viene con todo y además a los seis meses como tarde tienes que castrarle porque si no te van a quitar al gato y me parece muy bien porque es una responsabilidad para los gatos que no les pase esto, que no se abandonen y todo y tal. Y entonces me parece como tener una responsabilidad que de repente yo tuve y luego mi gato pequeño tiene una enfermedad en la que pues cada tres meses tengo que ir revisando y que no es una broma, que al gato no le puedes lanzar y ya está, sino está muy bien, pero también tiene que haber un poco de conciencia porque los abandonos son una locura. El tema de los abandonos es una cuestión de humanidad. De empatía básica, yo no lo entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes abandonar? Ahora que tenéis animales, es que no me lo puedo imaginar. O sea, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees en los países en los que has viajado? Porque aquí el abandono, bueno, es altísimo. ¿Has visto más abandono en unos sitios que en otros? Ostras, no tengo ni idea. Sí, como siempre es como un poco superficial, que máximo estaba ahí como un mes, excepto Japón que viví. Claro, era como veía los perrillos, los tocaba y me iba. Digo, anda con zapatos, anda con... Pero no, sí, era un poco superficial. ¿Y cómo podemos conseguir que las ciudades, y bueno, en general la sociedad sea más pet-friendly? Que se acoja, que realmente se vea como una sociedad integradora y la que sí que puedas ir con tu perro, ya no solamente, por supuesto, en las casas de acogida y demás, sino que tú puedas ir a un restaurante o viajar y que existan opciones y que no sea la excepción el que tú puedas ir con un animal. Yo creo que está cambiando mucho ahora, pero sí que es verdad que estos primeros años con Pedrito, el primer año y medio, yo estoy alucinando de todos los sitios a los que no me dejan ir con él. ¿Ah, sí? Sí, muchos, muchísimos. Porque luego en Colombia, por ejemplo, que estuve con una amiga que tiene un perro, a todas partes podía ir con el perro en Colombia. ¿Verdad? Sí, hay mucha conciencia. Es alucinante. O sea, no tenía nada que ver. ¿Y por qué pasa? O sea, ¿cuál es...? Dices de ir a un restaurante, o sea, del día a día, ¿no? Cafetería, sí. La mayoría de las veces, es como un poco como ir en bici. ¿Dónde me van a dejar? Aunque sea pequeñita, entrar con la bici, ¿no? Es como que tienes que llamar antes, asegurarte. Es un poco que te cortan un poco las alas. Y lo mismo pasa con el tren, por ejemplo, que yo vengo a Madrid, mi perro pesa 14 y algo, entonces es como imposible traerlo. Y más con, yo peso transportín. No, no quiero meter un transportín. Me parece, a mí no me gusta. Y entonces, ahora, creo que hace unos meses que sabía que podías llevarlo normal en algunos trenes. En algunos. Sí. Y digo, ¡ay, por fin! Pero si no, sería imposible, porque Pedrito se me haría los coches. Hablando de mi perro, porque Pedrito... No, pero claro, es que es tu Pedrito. Y es que dificulta mucho también la vida para las personas. Imaginaos, volvemos a la persona mayor que sale, va a hacer la compra, aprovechar el paseíto al perro, y no puede entrar a ninguno de los sitios que tiene que entrar con el animal. Es que en los sitios, en los lugares de alimentación, e incluso en centros comerciales, aunque no haya comida, hay sitios en los que no. O te dicen, a mí me han llegado a decir, llévalo en brazos. Y bueno, Camarón está hecho de hormigón armado. Entonces, claro, yo al final digo, prefiero ir andando a casa y volver. Pero no sé por qué se tiene ese recelo a... Si tú lo llevas cogido, es decir, que no moleste. Pero, ¿por qué hay tantas limitaciones que es? Yo creo que es un tema cultural. Es decir, creo que tenemos que ir como sociedad nosotros y nosotras mismas poco a poco presionando. Es decir, a mí me gusta entrar a los locales y decir, ¿puedo entrar con un perro? No, pues no vuelvo a venir. Puedo entrar. Es decir, es una manera también porque somos los consumidores los que entramos a los sitios y tal. Es una manera también de ir creando esa conciencia de que los animales bien educados y correctamente llevados deberían poder entrar a determinados sitios. A la mayoría, salvo donde efectivamente haya alimentación que se esté preparando. Pero vamos al norte y en el 99% de los restaurantes del norte de España para arriba te tienen un cacharrito de agua donde puedes perfectamente sentarte y comer con el animal. Yo creo que es un tema cultural que poco a poco hay que ir haciendo presión como sociedad para que se vayan abriendo esos espacios. Y fijaros, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es a la hora de alquilar pisos. Pero eso ha cambiado. Ahora no te pueden decir que no puedes entrar con un animal. El 99% de los sitios no permiten acceso con animales. De hecho, a las familias que damos apoyo, lo primero que te dicen es que llevo tres meses buscando un piso donde me permitan estar con animales. Pero ahora los animales forman parte del núcleo. O sea, realmente por ley no te pueden negar, ¿no? Lo que te pasa es que te pueden decir que no te lo alquilo. No te lo alquilo. Claro, es que al final es que no te alquilo, no te alquilo. Os voy a dar el tip. No lo digáis. O sea, yo llevo siete años en un piso en el que le dije allá voy y soy solísima. Mis gatos. Bueno, pues ya te vas buscando otro piso. Que no, me voy a un besazo, que eres el mejor. Pero que sí es un problema, ¿sabes? Sí, y yo creo que es un tema de ir poquito a poco cambiando. Así que tenemos que también nosotros pedir a la gente, a los locales y demás. También creo que había mucho miedo al principio para algunos locales que me decían a mí me apetece un montón, pero me da miedo a ver cómo se va a comportar el animal. Entonces yo creo que también es un tema de que demostremos como humanos de esos animales que se sabe comportar, que no va a ser y que voy con mi bolsita, que esto es un tema, por ejemplo, que nos pasa mucho. Voy con mi bolsita y recojo lo que tengo que recoger. Bueno, es que lo que hay que pedir también es un poco de responsabilidad. O sea, no solamente pensártelo antes de tener un animal, porque conlleva unas obligaciones, lógicamente, pero luego también el civismo lo tienes que tener tú. El animal va a hacer sus cosas como las haría en el campo. Entonces sí que los comportamientos, en ese sentido, sí que tenemos que ser responsables de ello y hacernos cargo. Esa convivencia no impacte negativamente en otras personas. Yo entiendo que haya gente que está muy enfadada con los perros porque se encuentra un montón de cacas por el camino, pero eso no es culpa del perro, eso es culpa de la persona. Y a quien tienes que cambiar la mentalidad no es al perro, es a la persona, en este caso. O que ladra mucho porque se siente solo. Bueno, pues tendremos que recurrir a un etólogo para trabajar en por qué el animal se siente solo en determinadas situaciones que le hace ladrar mucho. Es decir, no dejarle solo, porque muchas de las cosas son... Yo he visto perros metidos dentro de jaulas, dentro de la casa, con las personas dentro de la casa. Y decir, voy a proceder a denunciarte. Entonces yo quería preguntarte, Judith, ¿qué tips le darías a la gente que quiere adoptar un animal? ¡Uy, qué bueno! ¿Qué les diría? Porque a ti te ha cambiado la... O sea, realmente fue hace poco. Sí, hace un año y algo. También te digo que ha sido un volantazo heavy tener un perro. Porque también lo que decíamos antes de entrenar la paciencia, yo recuerdo el primer mes que fue... Porque era un cachorro también, se lo encontraron con un mes. Entonces era... Eso era un diablo. Y claro, el primer mes fue como, ¿qué he hecho? Pero cuando ya se desarrolló el vínculo fue, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, el primer mes yo creo que es muy complejo. De repente era un bebé en casa, moriéndolo todo, haciendo todo. Entonces, claro, tienes que pasar esa crisis, digamos, de... ¿Y una energía? Bueno, también es verdad que ahora que ha crecido lo he hecho un poco de menos. No, no tanto. Es que de repente, os juro por Dios, que mi amiga Patricia dice, íbamos a tu casa a cenar y es que no había... Y yo lo llevaba a correr a todas partes para que se agotara. No se agotaba. Y entonces era como... O sea, ella lo recuerda así, a mi perro. No, pero ahora bien, después de seis meses empezaba ahí a aflojar y tal. Pero el tip que yo le daría es, al principio paciencia, porque tu vida da un volantazo y te tienes que hacer responsable, pero luego todo es maravilloso.